muy buenas tardes mi gente bienvenido a un nuevo vídeo personal vemos que este equipo el jimmy acaba de llegar a taller la falla del equipo es que no tiene vídeo control de la marca allí de 55 pulgadas vamos a verificar primero con conectarlo lo que es a la toma de corriente para verificar bien lo que es la avería lo conectamos y si se logra apreciar vemos que el equipo está encendiendo todo correctamente pero no tenemos lo que es presencia de vídeo escúchame que no le mande lo que es felicidades a todos mis seguidores y al que no se ha suscrito al canal también que se trata todo el mundo se le quiere igual que no lo felicité lo que pasa que lo que es eso día del 31 no me fue bien porque estaba un poco congestionado un poco un poco como que dice agripado lo pasé en ese día que no hubo fiesta para mí sino que lo que hubo fue como que dice cama lo que estaba de test y éxito en eso ya está un poco bien agobiado como dicen en algunos sitios y mire este vídeo este televisor es un teléfono de 55 pulgadas mayormente 55 u m 71 00 psa de la marca allí lo estoy haciendo este trabajo en caso de ese bar casi siempre se reparan con lo que es el aislante o con el papelito pero lo estoy haciendo porque yo sé que algunos muchos seguidores me llaman y me preguntan que a veces la reparación no les queda muy exitosa pero en este vídeo les voy a enseñar cómo pueden reparar esa falla que le quede totalmente limpia sin ninguna raya por parte ninguna dificultad de verdad entonces para resolver lo que se sabría ver la hicieron en el canal por lo menos te invito a que te suscribas te queda hasta el reto del vídeo para ir recibiendo lo que es esa falla paso por paso entonces vamos a destapar el equipo cuando ya el equipo está destapado entonces procedemos lo que es con la evaluación de la reparación del equipo entonces vamos a destaparlo y empezamos y ahí vemos que tenemos lo que es el televisor de tapado la entonces que vamos a hacer ahora como ya tenemos lo que es el equipo de tapado entonces vamos a proceder nuevamente con conectarlo lo que es a la toma de corriente y verificar nuevamente lo que es la avería y si se logra apreciar el equipo vemos que está encendido todo correctamente pero no tenemos lo que es presencia o ausencia de vídeo que eso es lo que no tenemos verdad entonces si se logra apreciado por más que esperemos el equipo no nos va a dar vídeo hasta que no le hagamos lo que es la reparación entonces como vamos a hacer ahora si se logra apreciar ya sabemos que en estos modelos m 55 m 71 00 psa casi siempre el problema es de este lado que se le daña lo que es el chico entonces como vamos a resolver lo que es esa falla verificamos lo desconectamos y verificamos vamos a conectar lo que es este lado acá para trabajar lo que es un poco mejor y verificar bien entonces lo desconecté y si se logra apreciar vamos a buscar lo que es el voltímetro y lo que es verificar lo que es una medición de voltaje eso es para lo que son nuevos que a veces tan medio confuso verá entonces lo ponemos lo que es acá lo ponemos en dc y verificamos lo que es nuevamente entonces hay un punto que hay acá que no tiene que marcar 1.28 como no tenemos vídeo puede hacer que lo que haga es vamos a acercar un poco más puede hacer que lo que haga es que no mal que ese voltaje como de uno punto y algo pero se va a caer se cae porque porque está detectando un corto lo que es en el resto del circuito así sea lo que es en el panel entonces vamos a verificar lo que es el punto lo ponemos en el punto que es de uno punto y pico ese es el punto que tenemos que verificar el primordial entonces vamos a verificar que el tete se vea bien y lo conectamos nuevamente vamos a verificar acá y si se logra apreciar vemos que no nos marcó nada de voltaje de la normal con esta ocasión nada de voltaje vamos a verificar nuevamente a ver si nos pone por lo menos algo de voltaje vamos a hacerlo otra vez no él como que detecta el corte de una vez pero se cae no nos logra a marcar nada pero como ya sabemos que el problema es de este lado vela hasta que no tengamos estos unos puntos y pico de voltaje así sea del otro lado no podemos decir que él si no nos va a voltar de ninguno de los lados entonces decimos bueno pues entonces uno un condensador o miga que está en corto de cualquier de cualquier lado así sea de este o de este pero en esta ocasión como es uno de los chicos vamos a verificar como ya le dije que es de este lado vamos a verificar y lo conectamos nuevamente lo conectamos y verificamos que tenemos 1.24 voltios no sé si se logran apreciar tenemos 1.24 voltios entonces decimos que este es un voltaje aceptable si se logra apreciar no sé ande que termina local hasta el punto vamos a acercarlo este es el punto que tenemos que verificar que son 1.1 locales 1.24 voltios verdad si le ponemos el flash ya sabemos que no vamos a tener voltaje porque hay uno de los chicos que está defectuoso vamos a verificar si en esta ocasión el equipo nos da por lo menos la mitad de vídeo en alguno no pero en alguno sí a miren en esta ocasión no es que tenemos una pero si tenemos un poco de voltaje de por lo menos de vídeo vamos a ponerlo bien en caso de si es que se haga movido pero ya sabemos que de este lado de este lado está bien porque porque tenemos por lo menos voltaje verdad que es el voltaje que necesitamos entonces quedamos en ahora para que esto es esta reparación tiene bien exacta y absoluta vamos a buscar un poco de aislante o de maquite con cualquier cosa de este lado si verificamos de este lado es que el chico es que está dañado mira lo que vamos a hacer calo un poco más mire casi siempre es el último chico que en esta ocasión este este de aquí el que está dañado vela entonces cómo podemos repararlo casi siempre si nosotros lo que hagamos nosotros hacemos como no puede no pueden quedar líneas en esta ocasión miren cómo no queda en línea no vas a dar vídeo no va a dar no vas a dar voltaje pero es posible de que no quede en línea pero entonces nosotros queremos que la reparación no quede exacta y segura que sea impecable que eso es lo que necesitamos si lo ponemos acá vamos a poner acá estamos estamos quien dice tapando 14 14 o 14 o 15 líneas pero no la estamos tapando como quien dice completa entonces nosotros tenemos que anular el chico completo de la vamos a verificar para que ustedes vean las muestras y entonces lo voy a enseñar para que ustedes vean que la reparación si queda limpia y segura no un relajo porque ya yo lo he visto y lo he hecho ya varias veces vamos a ponerlo bien ahí se está levantando vamos a ponerlo bien vamos a cortar un poco más porque vemos que se está pero para que ustedes vean cómo queda limpieza y también lo voy a poner acá lo que quedó como media torcida no puse acá ahí está pero como quien dice 14 lo ponemos bien tenemos que ponerlo bien que esté bien fija pero te verá que aunque queda reparada va a quedar como con línea y eso es que a veces no tenemos como que a veces parpadeando pero que hace un poco como con línea lo con este vamos a alejarlo y verificamos mire ahí no dio vídeo de este lado que este lado que está dañado pero este lado como que quedó un poco medio raro en vela pero si se logra apreciar no se mire eso es lo que estoy diciendo ahí no dio vídeo no dio vídeo pero si se logra apreciar mira aquí como queda como a veces la tembladera de que entra y sale pero si usted se logra apreciar como muchas líneas no sé si se logra apreciar en este lado acá como que está parpadeando y eso es lo que no necesitamos nosotros necesitamos que la de la reparación no quede limpia y estable vamos a ponerlo bien para que ustedes vean y que se logre apreciar bien que de este lado si se ve como el palpadeo la reparación se ve bien clara luego que según chile división pero eso era porque como ahorita dividimos el cable esa mancha esa rayita y se le va a quitar inmediatamente de un rato encendido la marca que se le quita verdad no sé si se logran apreciar que el palpadeo que existe vamos vamos a suponer no tenían un vídeo pero ahora tenemos vídeo pero si tenemos un parpadeo entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a reconectar nuevamente los fleas acá porque también vemos que éste está no está como bien puesto verdad vamos a asegurar también nos ponemos nuevamente y vamos a arreglar este como podemos verificar que la reparación no quede estable y bonita y limpia vamos a acercarlo bien vamos a acercarlo lo que vamos a hacer es como lo pusimos ahí a lo justo lo que vamos a hacer es lo vamos a poner a coger más este aislante o más que esté y lo vamos a poner justo donde está esta esa entradita que está ahí mira tú ves esa entradita que está ahí mira de este lado si de este lado lo vamos a poner justo con la entradita que está acá ahí miren lo acá con esa entradita que está ahí lo vamos a poner un tico muy derecho ahí miren nos vamos a guiar con esa entradita que está ahí míralo ahí veis estaba está justo con el mismo más que esté ahí míralo ahí con la misma entradita lo vamos a poner ahí vamos a suponer no vamos a dar ninguna línea de las que están aquí abiertas por parte porque cualquier cosita si se escapa un chin vamos a tener esa interferencia entonces vamos a alejarlo vamos a ponerlo y verificar si tenemos lo que es esa estabilidad de de que tenían ahorita esta estabilidad vamos a ponerlo para que esté un poco mejor y lo conectamos nuevamente vamos a verificar ahí verificamos esperemos que suba vamos a verificar ahora esperemos que suba miren lo acá mira como quedó como vuelvo le digo la marca esta que se vea hay un chin eso es porque no tenemos pero mira ahora como quedó mira como quedó eso aquí mirenlo ahí veis no tenemos ninguna mancha por parte vamos a acercarlo para que ustedes vean no sé si se logra visualizar miren miren del lado que está defectuoso no sé si se lograba apreciar que no se ve ninguna mancha y ningún y ninguna como estabilidad que tenían ahorita como que las rayas entraban y salían pero si tenían los videos pero ahí mira como quedó limpiecita mira como quedó el televisor ahora miren como él le digo acá esto es hasta que no porque como ahorita lo tenía no un rato con el encendido se ve hasta que no de un rato bien encendido entonces no se le va a quitar eso no es nada pero ahí sí se logran apreciar ahí sí la reparación es muy exitosa y segura vamos a a darle a jóvenes de tanto las aplicaciones y si se logran apreciar miren ahora miren miren por eso yo le digo que los videos que yo siempre hago subiendo por algo lo subo porque yo siempre digo que si un video yo lo hago es porque algo le va a dejar te entiendes algo le deja que eso no es adivinando siempre aunque a veces uno se ha atrasado más que el año pasado lo que en diciembre no subí mucho video me descuide mucho y más que al último al último mes ya esos días se me complicó como el video digo y por eso le pido excusa porque siempre nos dice que la salud va primero que si la salud no tenemos salud entonces estamos jodidos verdad entonces eso es lo primero entonces no lo voy a cansar porque vemos que ya el video va un poquito largo solo le quería explicar eso como podía quedar una pantalla más de los televisores y muy perfecta en una reparación muy segura limpia y exitosa no lo voy a cansar si le gustó el video y renovar el canal por lo menos te invito a que te suscriban me regalas un like si eres nuevo cualquier cosa me puedes comentar por íntegra por facebook o por donde más te gusta también verifico lo que es la opción de unirse que tengo unos planes bastante bueno por nada hasta la próxima y que dios me lo bendiga ya en este año le vamos a tener muchos videos nuevos y exitosos y las reparaciones que sean seguras por nada que dios me lo bendiga hasta un próximo video chao chao